En pleno centro porteño, un principio de incendio terminó siendo el puntapié inicial para el descubrimiento de un posible crimen. En un hotel ubicado en Avenida de Mayo Itacuarí, policía y personal de mantenimiento del edificio encontraron el cuerpo de una mujer con una soga atada al cuello y una cinta en la boca. El macabro hallazgo fue en el Hotel Tandil, ubicado en Avenida de Mayo 890, donde una habitación del segundo piso empezó a incendiarse. Ante la abundante salida de humo por las ventanas del cuarto, se hizo presente personal de la policía de la ciudad y bomberos quienes rompieron la puerta con un matafuegos. Fue en ese momento en el que encontraron muerta a la mujer, de 48 años, que según los registros del alojamiento se hospedaba allí desde hace dos años. El cuerpo presentaba secuelas del incendio que se desató en el lugar, pero lo que llamó la atención de los efectivos es que estaba desnuda, con una cuerda alrededor del cuello y cinta adhesiva en la boca. La policía acercó el acceso al hotel para realizar las pericias. Según detalló el personal del lugar, la mujer vivía sola y tenía problemas de salud, mientras que negaron haber visto salir del edificio a personas extrañas. La policía de la ciudad caratuló la causa como «muerte por causas dudosas de culpabilidad», mientras se sigue investigando el caso. «Ví humo en el piso de arriba», vinieron los bomberos y la policía. El hotel siempre está lleno de gente. Son estructuras muy antiguas. Hubo tres efectivos que tuvieron que ser asistidos por el SEIM, fueron los primeros en entrar al edificio», relató a TN un hombre que circulaba por el lugar justo cuando empezó a visualizarse el incendio desde la calle. El hotel siempre está lleno de gente.